Roca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Roca, Roca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro de mi corazón. Roca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Roca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Roca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Roca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!